Amigos, bienvenidos a Trabajo de Conductores Hoy vamos a estar haciendo un viaje de autobús En este paradiso G8 1600 Me corrigen en los comentarios el modelo Si no es el que acabo de decir Porque también se parece al G6 Pero no, no sé exactamente chicos Creo que es el G8 Bueno, este autobús lo compré en el Black Friday Que hizo Dynamic Games Donde puso descuento en su tienda Fabulosamente Lo obtuve por solamente unos centavillos ¿Vale? Y lo compré es porque A ver, simplemente porque Este autobús costaba casi un millón de dólares Del juego, entonces pues Era muchísimo dinero Y yo pues No iba a llegar a 800, 900 mil dólares Aquí tan rápido Entonces este es un bus nuevo también Así que pues Tenía ganas ya de probarlo Hoy vamos a estar haciendo una ruta chicos Como ya lo había comentado Y vamos a ir con volante chicos Hoy conducimos con volante amigos Voy para allá A ver si nos cruzamos aquí Estoy en una sala Pública Pero bueno No la anuncié Así que pues Nadie se va a unir todavía De repente alguien que entre por ahí Los baches por aquí Andan un poquito pronunciados Vamos a ver si los esquivamos Siento muchísima sensibilidad En la cámara interior Hay juegos que no tienen mucha sensibilidad Y ya luego que te acostumbras Y cambias a un huevo que tiene mucha sensibilidad En la cámara interior Pues se te hace un poquito complicado ¿No? A mí me ha pasado aquí ahora ¿Dónde tengo que aparcar exactamente? Déjame miro la cámara exterior Creo que es del otro lado Ah no, míralo, es acá Mira, acá al frente Ok Vale Por cierto chicos Ando sintiendo un poco de lag en el videojuego No sé qué está pasando Vamos a ver Agarramos un viaje de Bueno pues nos vamos a ir a Recife chicos Vamos a ir a Recife Y el área de aparcado pues está hacia allá Vale, genial Sí, les comentaba que estoy sintiendo un poco de lag en el juego No sé a qué se deba Si es la conexión a internet O será el videojuego No lo sé Pero sí se siente un poquito de lag No es mucho Ni tampoco tan invasivo Pero sí se siente Bien, pues estamos cargando chicos Ah mira, entran por otra puerta Yo pensé que entraban por aquí Míralo, qué tal No, a ver Voy a bajarle la calidad gráfica Bien, ya le he hecho algunos ajustes Así que ahora sí, vámonos A ver si salimos de aquí con suerte Sí, les comentaba Salir de un videojuego que tiene muy poca sensibilidad en la cámara interior Y luego meterse a uno que tiene muy alta la sensibilidad Pues sí se siente una gran diferencia Y el videojuego en el videojuego en el que no hay mucha sensibilidad interior es en el Bus Simulator 2023 Ahí la No, yo creo que es el internet chicos Si ha de ser el internet Mira este lag se ve horrible en este juego Pero no creo que sea O sea A ver, mi internet está bien O será que se puso No Mi internet marca bien Ha de ser el videojuego ya Ya si no es mi internet Y tampoco la calidad gráfica Pues ha de ser El mismo videojuego Como ya sabemos que esto funciona con servidores Pues No sé, a lo mejor hace falta mantenimiento Que se yo No sé, pero sí logro sentir algunos tirones por ahí a veces Gracias a Dios no pasa tan constante chicos Pero bueno Se deja jugar chicos Se deja jugar Si, el Bus Simulator 2023 Tiene poca sensibilidad en la cámara interior Entonces pues ya el dedo se acostumbró a A deslizar súper rápido y fuerte La cámara interior Y acá pues Girar hay que hacerlo con cuidadito Con mucho cariño Para que no se gire tan desprevenidamente la cámara Por cierto El videojuego en español se llama Simulador de trabajo de conductores en línea Por eso que al principio he dicho Trabajo de conductores Driver Jobs Trabajo de conductores Y hoy voy con volante chicos Porque Pues Hace un poco de calor Entonces Se calienta un poco el dispositivo Y mejor lo dejo así estable Con el Con la ventilación atrás Para que no se caliente Porque cuando los dispositivos se calientan Generan lag Sin importar Sin importar que tan bueno sea tu dispositivo Si se calienta Pues ahí Ahí empieza a tirar tirones En los videojuegos En los videojuegos Claro Así que ya saben Cada que estén jugando Pueden poner un Algún tipo de ventilación En la parte trasera De su dispositivo Para que no se caliente Tenemos por aquí Un tope Creo que mejor voy en la cámara interior Hoy Exterior quiero decir A ver Yo creo que es el El modelo G8 1600 Se parece bastante Cierto A menos de que No Pero es que se parece bastante Aunque también Se parece mucho Al G6 Ustedes en los comentarios Creo que me lo van a decir Más Correctamente Hay muchos conocedores Del tema De modelos De vehículos Aquí en Este canal Así que Le agradecería Que me sacaran De duda Y por cierto Que me costó 49 centavos Ya lo recordé 49 centavos Estaba a un dólar En mi país Pero bueno Gracias a Dynamic Games Por hacer Black Friday En su tienda En los tres videojuegos En los tres Muy bien Creo que fue la única empresa Que puso Black Friday En este viernes pasado Ninguna otra empresa Ojalá lo hicieran más Otras empresas más Eso llamaría muchísimo La atención De compradores A las tiendas Se ve muy poco Ese tipo de eventos En estos videojuegos De simulación Ese tipo de eventos Se ve más En Juegos grandes Ya como Call of Duty Como Genshin Juegos ya más Reconocidos El PUBG Mobile Creo que también Tenía ofertas Pero bueno Yo la verdad Es que a ese tipo De videojuegos No le meto dinero No me atrae No me llama la atención Meterle dinero Porque a la final Ese tipo De videojuego Meterle dinero Es más que nada Como para vestirse Mejor que los demás Porque No O sea No es Pay to win Porque Pues la habilidad La tienes tú en las manos Las armas El armero Es público No hay que comprar nada Entonces Yo no considero Que Que Meterle dinero A estos videojuegos Shooter Pues sea Pay to win Porque en realidad Por lo único que te venden Son diseños de armas Diseños de Operadores Y skins Cosas así Trajecitos Cosas así ¿No? Porque en realidad Todas las armas Son públicas Creo yo Que todas son públicas Bueno Yo al menos Nunca he sabido Que hay que comprarle Una arma O que hay una arma Específica Para Para comprarla Creo que no Siempre es diseños Y cosas así Armas con fuego Armas que tiran Láser Blanco Amarillos Entonces Por eso es que Yo no le meto Plata A ese tipo De videojuegos A estos Si A estos videojuegos De acá Si les meto Es porque Pues hay que Generar dinero Realmente Entonces pues Es como que En la vida real Tienes una empresa De alguna Algunos vehículos Y te vas a un banco Y pides un préstamo Para comprarte Otro vehículo O salir de deudas Y cosas así ¿No? Acá si veo Un poquito Más lógico Meterle dinero A este tipo De videojuegos Aparte Pues así Apoyas a los desarrolladores Que la verdad Pues son Son empresas pequeñas Creo que la empresa Más grande De estos videojuegos Es Wanda Software Y Magix Si mal no recuerdo Creo que son Las dos más grandes Porque Dynamic Games No son Diz que Diz que Tantos Pulsar Games Pues Tampoco ¿Quién más? A ver Yo creo que ya Si porque las otras Ya son Dual Carbon Pues ni se diga Así que si Yo creo que Wanda Software Es la más grande Yo diría Tienen Moderadores Community Managers Equipo de trabajo Equipo de marketing Un montonazo de cosas Por cierto Yo no sé Si sea verdad Pero hay mucha Gente diciendo Que el desarrollador Bertan El público Trabajaba con SCS Software Los creadores De ETS Y ATS Supuestamente Trabajaba Desarrollando O modelando Vehículos Puede ser Cierto Por el Simple Hecho De que Los modelos De los vehículos De Toe 3 Son Son prácticamente Iguales A los Del ETS No pueden Ser 100% Iguales Porque ya Sabemos Que acá Estamos En celulares Y De momento Pues no Resisten Las texturas Que se pueden Meter En PC Y en Consolas Una cosa Déjame Veo El mapa Vale Ya veo Iba A conducir En el Mapa Nuevo Pero Realmente El mapa Nuevo Es Como que Línea Recta Solamente Diría Yo Esto De acá Tienen Un poquito Más De Intersecciones Y cosas Así Me Un mapa Que Sea Un poco Más Grande Y También Que Meta El Tráfico Porque Conducir Así Es Un poco Aburrido Una De Dos O Poner Tráfico O Ampliar Los Servidores A Que Aguanten Por lo Menos Unos 50 Con 50 Personas En Un mapa Creo Que Les Iría Mejor Que Nos Gustaría Más Habría Más Gente Pero Claro Eso Decirlo Es Muy Fácil Pero Hacerlo Es Muy Difícil Porque Tienes Que Comprar Más Espacio Servidores Y Cosas Así Que Es Carísimo Aquí Dice Pare Pero Porque Hay que Parar Si no Hay Nada No Hay No Tráfico Ni Nada El Videojuego Se Disfruta Mucho Más Cuando Vamos En Con Voy Cosas Así Pero Hoy No Lo Hice No Lo Anuncié Tampoco Porque Bueno Hoy Es Domingo Y A ver Solamente Quería Grabarles Un video Para Enseñarles Mi Nuevo Autobús Y Y Ya Está Quizás Hagamos Uno En La Semana Yo Les Estaré Avisando Pendientes A Las Redes Por Cierto Si No Me Siguen Aquí Abajo En Descripción Tienen Los Links Para Que Me Sigan En Instagram Que Es Donde Más Publico Cosas Interesantes Y En Facebook Está Está Súper Larga Esta Ruta Yo Agarré Supuestamente Una Más Corta Me Fui Por La Que Menos Dinero Pagaba Porque Supuestamente Según Yo Era La Más Corta Pero Veo Ahora Que Está Súper Larga Bueno Ni Tanto A ver Ya Vamos Llegando Si Ya Vamos Llegando Mira Como Se Gira La Cámara Eso Deberían Quitarlo Cuando Tú Undes Acá Mira Estás Moviendo Acá El Mapa Y También Se Está Moviendo La Cámara Acá Eso Deben Corregirlo Yo No Sé A veces Pienso Que Los Desarrolladores Se Olvidan De Algunas Cosas Que Son Muy Obvias Y Lógicas Esto Por Ejemplo No Debía Pasar No Pensaron En Eso Soné La Bocina Ahí Y Fue Como Si Un Tren Pasara Por Encima De Mi Casa Se Escucha Super Fuerte La Cocina Pero El Motor No Acá Estamos Amigos Bienvenidos A Recife Recife De Corales No Vamos A ver Afuera Mira Cómo Va El Videojuego Tirando Black Por Tirones No Me Gusta No Sé Qué Está Pasando Chicos De Verdad Que No Sé Qué Es Lo Que Está Pasando Con Este Juego Si Sigue Así Mi Videojuego No No Voy A Hacer Nada Porque 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 Para Qué Voy Estar Grabando En Baja Calidad Y Con Lack Aparte Con Lack A A A Ustedes Les Les Pasa También Me Gustaria Que Me Dijeran Eso En Los Comentarios Me Interesa Su Opinión Por Lo Menos Aquí Va Estable Va Genial Pero Luego Hay Veces En Que Como Que Se Crashea Todo Como Que Se Pone Lento Ahí Se Pone Bruto El Juego Puuu si se ve si se apreció ahí que tiró lag por ahí no sé por qué será eso mi internet no va a ser mi internet está tirando bien el juego tampoco puede ser a ver digo el dispositivo está fresquito ya es cosa del videojuego dice que tenemos que meternos por esta ok mira veis si si se siente ahí se siente el lag el tirón ahí super feo bueno chicos pues hemos llegado a esta terminal que nunca había visitado por cierto pero está guapísima ya aquí terminamos nuestro oye está guapa la terminal a ver no podemos salir no no podemos salir afuera pero está guapa se puso loca la cámara chicos amigos terminamos nuestro viaje por aquí esperando como todos los días que les haya gustado si es así ya saben un buen like y nos vemos en la próxima vamos a ver los pasajeros bajando y esos que no se van a bajar o que tengo que correrlos en serio bueno hasta la próxima amigos chau bye 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 y y y y y y y y y